Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelan, vamos a continuar la última parte que quedamos en SOMA y estoy re cagado de miedo porque obviamente no sabemos qué hacer, nos dijeron que nos agacháramos porque un negro iba a venir y nos iba a matar no creo que esté muy normal, no soy racista ni nada, simplemente digo lo que creo que podría pasar, no tengo idea escuchamos ruidos por acá, a lo mejor sería medio imbécil abrir esta puerta, pero como Chaguelan no le tiene miedo a nada voy a abrir la puerta, entonces Chaguelan va a arriesgarse a los ruidos que escuchamos por acá escuché ruidos realmente y miren, algo gotea del techo ¿Qué es esto? Interface avanzada para acceder a gestionar y controlar el sistema computacional, sistema inteligente integrado, incluido, conjunto, comportamiento, protocolo abierto para permitir el uso automático, acciones rutinaria a través de gráficos de los ruidos que utilizan el sistema inteligente, integrado, incluido, conjunto, comportamiento, protocolo abierto para permitir el uso automático, acciones rutinaria a través de gráficos de la tecnológicos basados con el tiempo, adaptar automáticamente programas para abarcar comportamientos subsecientes y optimizar el trabajo, minimizar el rol es como una herramienta útil para computadora, pero si es para computadora o algo así, me pongo bajo el chorro para que me llegue todo el semen de marciano no sé qué es chicos, disculpenme si ando con un vocabulario medio, medio nada que ver, pero bueno, me cago de risa qué mierda de esto, le sacaron la cabeza al tipo, no sé qué onda, es realmente impresionante y está lleno de esta cosa marciánica y bueno, no hay nada más, así que bueno, vamos a continuar, podría ir para acá, no, no podría ir para allá, entonces voy a irme para el otro lado dice que puedo ir agachado para que no me escuchen no sé si realmente alguien me escucho o no porque no sé si estoy solo o estoy con alguien o no, ok, estoy con alguien definitivamente estoy con alguien que no es humano oh mierda me dio electricidad, que estúpido soy un estúpido entonces, sí, hay marcianos chicos vos tenéis que hablar idioma marciano supongo que ese es el idioma marciano, no sé y y esa es la puerta que estaba cerrada y ojalá que no sean alianzas si no me da miedo mucho miedo, entonces esta cosita, claro que sirve vamos a ver acero, 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 o qué no, si yo soy esto, yo soy el maestro de los maestros un error, me dice ok, acede aceder y por qué, por qué habría un error no entiendo a ver, aquí hay algo que no me queda claro porque claro, deberíamos de poder acceder ahí no hay otro sitio no hay otro sitio y no nos vamos a ir con el marciano entonces yo ya me leí las instrucciones del omni torque o omni core, o lo que fuese omni tools o omni algo no sé si dejé algo acá esas herramientas no creo algo decía que para actualizar para actualizar el dispositivo solo hay que deslizar los operadores en las ranuras principales auxiliares las ranuras principales tienen un conector estándar 1121 que permite al usuario instalar en la longitud de la mayoría de los chips de corte del mercado es importante recordar que si se introduce un IA adicional se denulará la inteligencia integrada la ranura exiliar es una multiconectoria tengo una ranura para meter estos omnicore o estos omni chips o esto algo que yo no veo ninguno acá entonces se podría decir que mi aparatito no está funcionando en este momento y tenemos a este decapitado que no que no que no nos da nada y no sé no veo nada o sea no veo nada que me pueda servir con el omni tools entonces este juego es de pensar a lo mejor no esta es electricidad si me acerco me va a hacer daño mmm entonces este es como lo único que veo se los digo sinceramente entonces entonces que no puedo actualizarlo ni hacer absolutamente nada acceso denegado bueno eso sigue cerrado mmm no sé que hacer chicos algo cotidiano mío nunca sé que hacer entonces voy a ver voy a revisar voy a revisar bien que me puede haber saltado volviendo al mismo lugar de antes intentando ver si es que deje algo pasar entonces no no sé entonces no no sé ok ahí vieron hay una luz o había una luz la acabo de ver la acabo de ver claro pero nada de esto nos va a servir y yo creo que ni siquiera irá al pasado y acaba de ver una luz pasar o sea hace un ratito la vi pasar y algo tiene que ver definitivamente entonces supongo que entonces supongo que ir a la luz algo servirá no no si ah ok ahí me está copiando la información entonces voy a cerrar esto entonces voy a cerrar ese estándard del sistema bueno delegado bla 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 no me deja tranquilo si yo soy informático escáner que onda como lo hago para atrás ahí está omni tools cobrate el chip de herramientas este es perfecto estado pero no recuerda que si el chip de herramientas de tu FSTKIN no está disponible incluye tus accesos incluyendo tus accesos de seguridad multicentro para la seguridad de usar los privilegios asignados y utilices el chip de herramientas o sea que tengo que ah verga escuché algo escuché algo te lo juro que escuché algo orientación sé que te dijeron que los técnicos que tendrías full acceso a todo pero eso no va a pasar no quiero que malinterpretes quiero que mantengan este sitio caminando entonces tiene que haber un nivel de seguridad en este tipo de cosas no quiero como que incomodarte pero hay un sitio el sitio entero está contaminado con un virus esto es lo que puedes hacer esto lo puedes hacer para abrir puertas si no puedes hay algo malo o hay algo dentro de la puerta entonces puedes asignar al terminal a veces vas a tener que entrar sitios que no vas a poder entrar cuídate 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 tus cosas no seas un imbécil entonces si podemos usar ciertas cosas a ver a ver si tienes algún problema buena suerte o sea si vamos a poder usar ah miren acá hay chips entonces vamos a insertar un chip a esto son todos todos iguales y ya no puedo actualizarlo actualizar ajá 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 ahí está soy un maestro entonces entonces así actualizado mi chip y soy el hombre más feliz del universo ya vamos a no puedo hacer nada más y tengo un montón de chips aquí pero todos son iguales así que a la verga tengo un chip de nivel 3 y me dice que puedo ponerme estos trajes de seguridad de seguridad pero en curso entonces asistencia pública desconectada está ahí estado del periodo entonces nada he encontrado puede ser que a lo mejor me pueda sentar acá y me puedan poner herramientas pero me dijo me dijo que yo podía usar eso yo sé que no no es el momento de ponerme a decir que tengo que ocuparlo pero a lo mejor se podrá más adelante no tengo ya bueno ya voy a seguir avanzando no quiero quedarme en un sitio estable así que voy a volver escuche algo escuche algo chicos escuche algo algo anda por ahí miren hasta el momento me gustó mucho más que amnesia este juego está muy bueno está como que interesante y no sé lo que está pasando entonces intentaré no ser no intentaré que no me mate claro no entonces tengo que entrar acá ahora espero poder eso es ahora sí ok entonces tengo que manipular esto data buffer ¿estás ahí? estoy aquí ¿vista para trabajar? sí, sí, seguro ya habremos oportunidad de adoptar el rollo no sé qué voy a echar un voy a echarle mano al lugar vamos hemos trabajado aquí por años y no vas a extrañar esto ni un poquito entonces este es lo que han visto tiburones que amo los tiburones tiburones peces tiburones raros y peces raros entonces no me voy a quedar acá voy a seguir avanzando y vamos a ver qué es lo que pasa entonces está interesante vamos a ver aquí hay escuché algo se está cayendo el cielo ya saben qué se echaron a perder eso ok me cerraron la puerta y me fui a la madre madre no parece que no ¿qué es esto? es como es como un alien ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso chicos? es como un alien es como un alien no me dolió más ¿qué onda? entonces entonces ya no tengo un cáncer cerebral ¿eso quiere decir? no lo puedo tocar de nuevo bueno vamos a entrar por acá no puedo correr así que voy a ir lo mejor posible no sé si me siento seguro o no la verdad porque estoy en las tuberías arriba del techo ok una luz me gustaría saber qué es eso otra luz en serio me gustaría saber pero si me pongo muy salto me dará un infarto cerebral estación de control estación de control o entonces supongo que me voy para acá cooling processor entonces denegado denegado entonces me voy a ir al acceso de control estación control o eso a la estación de control entonces todo dice lo mismo estación de control y no sé qué será la verdad no sé qué tipo de de monstruo cosa o marciano o bicho o lo que sea será no tengo idea entonces no me dicen absolutamente nada voy a moverla así así quiero yo soy un Hulk y hay una máquina está con vida voy a tocarla oye ¿me puedes escuchar? no no que hice disculpa amiguito te voy a enchufar ¿como te enchufo? no puedes enchufar no te puedo enchufar de nada no tengo problemas tengo problemas con motrices así que vas a morirte miquito si no tengo problemas motrices muy graves así que no voy a poder lo necesito disculpame pero ya estaba bien ya estaba bien disculpame lo mate de secuencia arranque manual eso no me indica absolutamente nada aún sigue bloqueado el sistema no sé secuencia arranque manual es lo único que me dice y esa puerta no la puedo abrir no puedo interactuar con nada de eso ah ok ah ok es una secuencia especial ok verdecito no no me equivoqué de nuevo ah ok tengo que esperar que se llegue supongo no todo es que llegue a verde supongo no no aquí esta es una secuencia rara como funcionará a ver verde cuando llegue amarillo no tiene que llegar a lo mejor a verde a ver si creo que tiene que llegar a ver verde amarillo 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 no verde también ya ok ya entendí entonces tiene que llegar a verde lo detuvo perfecto y este también tiene que llegar a verde perfecto entonces la secuencia ha sido activada tuberías línea energía en línea abierto perfecto histórico pero no tiene que impair y además la secuencia romana el oxígeno está brotando por la cera de caer por la cera de centro tenemos corriente ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguien ahí? Sí. Aquí. Ah, puedo escucharte. Observen, ¿qué está pasando? No tengo idea. Solo desperté acá. En este cuarto. Es como un lugar con un asiento con... ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estás ahora? Estoy tratando de arreglar el poder de electricidad, ahora de electricidad. ¿Quieres ir arriba al pump center? Mira, este lugar es algo raro pasando acá. Ah, escucha, aló, aló. Escúchame. Tienes que subir. Te esperaré acá arriba. Ya. No me ayuda. Bueno, en algo me ayuda. No puedo ser mal agradecido. Ya, depende de mí. Entonces. Tiempo de iniciativa en registro, 11 horas. Entonces, necesite llegar. Se está, creo que, guardando, me parece. Ah, me caí. Bueno. Podría subir. Pero este tipo se está acelerando un poquito. A ver, tocarlo. ¿Qué pasa cuando lo toco? Mierda, qué mierda es eso? No, 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 no. Es como un robot. Sí, me está buscando. Eso es lo que vino delante para acá. Supongo que no me puedo enfrentar a ellos. Sí, ahí está. No me ha visto. ¿Podría hacerle daño? ¿O algo? No, parece que no. Pero es tonto. Porque no me ha visto. O pareciera tonto, no tengo idea. O sea, me parece, ¿no? Si el tipo no... No me ha visto y no sabe que estoy acá. Voy a esperar a ver qué hace. Prefiero que no me vea, la verdad. Prefiero que no me vea. Prefiero que pase... Que pase desapercibido. Entonces tengo dos opciones. Una por acá y la otra por allá. Voy a ir por acá primero. Entonces, supuestamente puedo girar la válvula. Oh. ¿Qué hice? Entonces me eché la válvula. Oh, oh. El tipo me vio. Creo que me vio. No estoy seguro. Si sube es porque me vio. Entonces me voy a tirar. Oh, me caí. Sí, pero bueno. Necesito tirarme porque... Él es más lento que yo. Corre, 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 corre. Corre. No sé si ir por acá o hacia arriba. Oh, oh. No, no hay salida. Y viene hacia acá. No, esto sí que es mala. Viene hacia acá. O no. No, parece que no. Entonces necesito escaparme de él. Y subir. Lo pongo en verde. Abro la puerta definitivamente. Y ahora lo cierro. Sí, 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 sí. Ay, 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 que está complicado. Esto me gusta el juego, la verdad. Sí me gustó. Está muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, está en verde. Tenemos... Estos peces. Un libro. Entonces, el ID. Entonces, tendría que buscar el ID. Y ya hemos pasado por esto anteriormente. Vamos a tocar el botón. Eso creo que nos cura. Sinceramente. Tenemos dos entradas. Y esto dice que puede... No, esto está mal. Eso nos va a llevar hacia arriba. Pero... A lo mejor acá está el ID. No. A lo mejor acá. No. Necesitamos el ID, chicos. Para poder entrar y ver qué es lo que hay. Porque me dice... Lockdown. Process Intimate. Check Terminal for Details. Entonces, eso es como para sellar. Esto no se puede abrir. A ver. Eso sí se puede abrir. Pero por ahora lo voy a cerrar. Voy a ver acá. Ok. Todo desde los borrotes hasta el centro. Entonces... Creo que puedo conectar... Estos son los tipos... Raros. No. No me deja conectarlo a la corriente. Pero... No sé si sería tan bueno... Conectarlo, la verdad. Nos estuvo persiguiendo y no. No es la idea. Chicos, ya estamos con el tiempo. Así que nada. Yo creo que el día de hoy voy a dejar esto... Por acá. Entonces... ¿Me están hablando bien? Sí. Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba. Déjenme like si me hagan. Comenten bajo él. Y ya saben que se pueden ir a TGN. Vía mi banner abajito. Hay un link que dice unirte al equipo. Y le mandan... Entrar a la página vía click. Y podrían... Enviarles un correo. Y ver si es que quedan con ellos. Y si chequean, le dan el contrato siempre. Y vean si les conviene o no. Ellos son un partner gamer. Así que se los aconsejo. Se los recomiendo. Pero cada uno ya ves que hace o que no. O que sí o que no. Nada más chicos. Así que eso. Cuídense y nos vemos en un próximo episodio de SOMÁ. Cuídense. Sous-titrage Société Radio-Canada